Subí un poquito más. Anda. Voy subiendo. Vale. 5B, 7, segunda. Marca. Hija, ¿eres feliz? Pum, abre los ojos. Sí, muy feliz. Jamás lo he sido tanto. Sí, sí, los zanadutos son aquello que son para el medio de Núria y todo el efecto de los sobres. ¡Adiós! 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 Sí, aquí tenemos el cambio de luz, sí que vamos a meter un 14, sí que vamos a tener a las dos, ¿vale?